Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve sin parar, sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve sin parar, dale vida a este ritmo que no pare de sonar Esta base a que comienza y esta bola va a bailar, ella mueve la colita, yo la apoyo bien de atrás La joder recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve sin parar Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve sin parar, sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, esta base a que comienza y esta bola va a bailar, ella mueve la colita, yo la apoyo bien de atrás Tanto tarde recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mire la la negra Baila como se mueve sin parar